La Cancillería desmintió que el gobierno haya pedido informes a Estados Unidos sobre tuiteros críticos de su gestión. La falsa información había sido publicada hoy por el diario Clarín. El ministro Kicillof reiteró que los fondos buitre no son víctimas sino menos extorsionadores. El viernes habrá una nueva ronda de negociaciones en Nueva York, debido a que destacó que el gobierno invirtió en la última década 350 mil millones de pesos en obras de infraestructura vial. El río Paraná subió dos centímetros en el puerto de Santa Fe y hay alerta. Legisladores porteños apelarán al fallo de la justicia que convalidó la tarifa del subterráneo. La oposición participó de un foro sobre democracia organizado por Clarín, al que no dejaron ingresar a la prensa. Fuerte acatamiento en la primera jornada del paro nacional de los bancarios que seguirá mañana. Con una goleada histórica, Alemania apabulló a Brasil y es el primer finalista del Mundial 2014. Si Argentina vence mañana, a Holanda se enfrentará por tercera vez en una final con los germanos.